Hoy estamos aquí porque te voy a enseñar cómo se calcula el volumen de un tetraedro. Un tetraedro es una pirámide, ¿vale? Así que te voy a enseñar en geometría del espacio cómo se calcula el volumen de un tetraedro. Para ello, las pistas que vamos a tener van a ser A, B, C y D, cuatro puntos, ¿vale? Y vamos a tener que calcular el volumen. Así que, ya sabes, quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún pequeño paso y que puedas hacer tus ejercicios de geometría del espacio suscríbete porque no voy a parar de subir ejercicios como este y parecidos para que tengas mucha variedad, para que tengas mucho donde elegir y para que, sobre todo, aprendas cómo se realiza. Y dale like al vídeo para apoyar el contenido, para apoyarme a mí y para que todos seamos una gran familia y vayamos para arriba. Así que, ya sabes, toma papel y boli porque si no, no funciona. Apunta todo lo que vaya diciendo y arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Ya estamos por aquí, hoy con un ejercicio que faltaba en el canal y más vídeos que se vienen acerca de geometría del espacio y todo lo relacionado con el bachillerato. Y en este caso, he elegido un ejercicio de selectividad de este año, de 2021, de Castilla-La Mancha, ¿vale? En el que te pedían el volumen del tetraedro. Es un ejercicio muy pedido, muy, muy pedido, sobre todo en selectividad. Les suele gustar mucho. Volumen del prisma, volumen del tetraedro, les suele gustar un montón. El ejercicio, básicamente, por situarnos, me dan cuatro puntos a, B, C y D y me piden que calcule el volumen del tetraedro. Así que te lo voy a explicar paso a paso para que no te pierdas y, sobre todo, para que aprendas a hacer estos ejercicios que, como ya has visto, ha caído este año, 2021, pero si te vas a exámenes de años anteriores, suele ser bastante, bastante pedido. Antes de comenzar, si tienes problemas, tanto en bachillerato como en obtener la nota que necesitas, como que la nota en la universidad que tú quieres está un poquito más alta y necesitas dar ese saltito de calidad en las mates. Bueno, en las mates, corre de mi cuenta. ¿Cómo? Con Match Acceleration. Es un programa que ha ayudado a un montón de alumnos. Está ayudando a un montón de alumnos. Los puedes ver aquí en el canal, que tenemos un montón de entrevistas con ellos, que os lo cuentan, y a más alumnos que van a ayudar. ¿Cómo? Pues dos opciones. La primera, vas a tener clases online conmigo, en la que te voy a resolver todas las dudas que tengas. Y la segunda, vas a tener vídeos como este, ordenados, ¿vale? Desde el más fácil hasta el más difícil, para que, aparte de las clases online, tú, además, puedas consultar todas las dudas, en todos los ejercicios, que hay un montón, grabados, para que, vamos, con estas dos cosas, yo resolviéndote las dudas en las clases online, y viendo vídeos grabados, que hay un montón, cuando tú quieras, cuando en el horario que te venga bien, y todo esto, vamos, hace que Match Acceleration sea el programa que ha conseguido un montón de buenos resultados, los está consiguiendo y los va a conseguir. Así que ya sabes. Además de todo esto, hay un grupo de apoyo, un grupo de WhatsApp, en el que nos comunicamos, en el que me consultan dudas, en el que yo os respondo a todos, vamos, estamos en constante comunicación. ¿Para qué? Pues para que al final tu nota suba, y puedas conseguir tus objetivos, puedas estudiar la carrera que te gusta, en el lugar que te guste, con la gente que te guste, y que las matemáticas no sean un problema, porque vamos a aspirar a ese 10. Y una vez dicho esto, si estás, no interesado, comprometido con tus mates, y con tu nota en bachillerato, www.profedemarquez.com, ¿vale? Es donde tengo alojados todos los vídeos, el programa de Match Acceleration. Además, tienes, te cuento un poco mi historia, para que, pues yo que sé, al final me conozcas un poquito más. Tienes los testimonios de los alumnos también, para que veas que esto ha funcionado ya con otros alumnos, antes que tú, para que veas que ellos te lo cuentan, ellos mismos te dicen, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Bueno, están muy bien las entrevistas, así que echadas un vistazo, www.profedemarquez.com Y además, te recomiendo que me sigas por redes sociales, por Instagram, sobre todo, subo historias todos los días resolviendo dudas, te vas a enterar de entrenamientos gratuitos que hago, resuelvo exámenes de vez en cuando, por Zoom, en clases online, que te van a venir bien. Bueno, y además de todo eso, me puedes preguntar cualquier duda por mensaje directo, porque las llevo yo personalmente en las redes, y te voy a contestar, ¿vale? Y una vez dicho esto, ya sabes, no tienes excusa, Maths Accelerator es tu programa, mírame en redes sociales, y además, www.profedemarquez.com Una vez dicho esto, ahora sí, vamos con el ejercicio de hoy. Cuatro puntos, A, B, C y D, y me piden calcular el volumen del tetraedro. Lo primero que tienes que saber es cómo calculo un volumen, ya sea del tetraedro o de un prisma. Recuerda que un tetraedro, básicamente es una pirámide, triangular, de base triangular, eso es un tetraedro, pero me podrían pedir en vez del tetraedro el prisma. Un prisma es, por ejemplo, un cubo sería un prisma, ¿vale? Bien, ¿cómo hallo estos volúmenes de estas figuras? Bueno, pues muy sencillo, tendremos que hallar el producto mixto, producto mixto, ¿vale? de tres vectores. Y atención, porque aquí es donde está la clave. De estos tres puntos, perdón, cuatro puntos, A, B, C y D, vas a elegir lo que yo llamo un pivote. ¿Qué significa un pivote? Pues vamos a elegir uno que sea fijo. ¿Cuál? El que más te guste. A, B, C y D. El que tú quieras. Mi recomendación, el que tenga más ceros, pero en mi caso, como, bueno, este tiene más ceros, pero bueno, puedes elegir el que quieras, ¿vale? Yo voy a elegir el A, pues no sé vos, porque es el primero. Entonces, elijo el A y entonces va a ser el pivote. ¿Qué quiere decir esto con el pivote? Bueno, vas a tener que hacer el vector A, B, el vector AC y el vector AD. ¿Vale? Ese va a ser tu primer movimiento. Hallar tres vectores con los cuatro puntos y con uno de los puntos que va a ser el pivote pues para para poder hacer los vectores. Entonces, vamos a hacer los vectores. ¿Cómo? Pues ya te lo sabes. Final menos principio. Coordinada final, si este es el A, coordenada final menos inicial, pues dos. Coordinada final menos inicial, pues uno. Coordinada final menos la inicial, pues menos uno. Vale, ya tenemos aquí el A, B. Luego el AC, coordenada final, pues uno. Por eso te he dicho que elijan los que más ceros tengan porque va a ser más fácil, no es por otra cosa, es porque va a ser más fácil, pero podrías elegir el que fuese. Coordinada final menos coordenada inicial, coordenada final menos coordenada inicial, cero. Y por último el AD, que sería coordenada final, uno. Coordinada final, uno. Coordinada final, uno también. ¿Vale? Bien. A, AB, AC y AD. Tres vectores. Bien. Pues ahora vamos a tener que hacer el producto mixto de estos tres vectores. ¿Qué es esto del producto mixto? Pues muy sencillo. Básicamente es hacer el determinante, el valor absoluto del determinante de estos tres vectores. Y atención, porque aquí es donde está la clave. El determinante me va a dar el volumen de un prisma. Pero si quiero el del tetraedro, simplemente tendré que dividir ese valor del determinante entre seis. ¿Vale? Entonces, una vez que tengas los tres vectores, los metes en un determinante que sería el 2, 1, menos 1, el 1, 1, 0, y el 1, 1, 1. Entonces, haces el determinante que sería 2 por 1 por 1, pues 2, 1 por 1 por menos 1, menos 1, cero nada, menos, menos 1, cero más 1. ¿Vale? Entonces, básicamente sería 2 menos 1, 1, y menos 1 más 1, pues 0. Así que esto sería un 1. ¿Vale? Recuerda que además el valor que te den aquí, ¿vale? El valor que te den el determinante, tienes que hacer el valor absoluto. Es decir, que en este caso me ha dado 1, pues el valor absoluto es 1. Pero si me diese menos 2 o menos 5, el valor absoluto te tienes que quedar con el 5, con el positivo. Y atención, porque ahora, como me están pidiendo el volumen del tetraedro, básicamente es 1 entre 6, unidades cúbicas. Acuérdate que los volúmenes siempre unidades cúbicas. Así que, un sexto, este sería el volumen del tetraedro. Y básicamente, pues esto sería. Vamos a hacer un pequeño resumen para que no te lo pierdas y ya verás qué fácil resulta. Primero, hayan los tres vectores con un pivote, acuérdate. Segundo, identificas si te están pidiendo o bien un tetraedro o bien un prisma. Luego, te lo llevas al producto mixto, es decir, a un determinante. Te quedas con el valor absoluto, cuidado con eso, no falles ahí y luego lo divides entre 6 porque nos están pidiendo un tetraedro. Decir que este ejercicio se puede complicar. ¿Cómo te lo pueden complicar? Bueno, pues escondiéndote alguno de estos puntos, es decir, diciéndote pues que uno de sus puntos sea la intersección de dos rectas o la intersección de una recta y un plano o bueno, lo que sea. En este caso, es un examen de selectividad, nos han dado los cuatro puntos, bueno, es el caso más sencillito. Pero que sepas que si te suscribes hasta en el canal voy a seguir subiendo vídeos constantemente, subo dos a la semana. Entonces, fíjate si tengo temario para darle caña. Entonces, seguramente vayamos a subir más vídeos de este tipo un poquito más complicado. Pues eso, complicando sacar estos puntos, etc. Déjamelo por los comentarios si te interesan este tipo de vídeos para que yo vea que tiene apoyo y para que yo vea que os está ayudando, ¿vale? Y nada, pues simplemente este sería el ejercicio para hallar el volumen de un detraedro, ya ves que es muy sencillito, pero hay que saber hacerlo. Así que ya sabes, si quieres que todo este contenido esté ordenado, vídeo a vídeo, mucho más sencillito, mucho más ordenado, que ya sabes que es importante y además quieres combinarlo con las clases online conmigo, Maths Acceleration es un programa indicado, perfecto para segundo de bachillerato que ya lo ha conseguido con muchos alumnos, te lo dejo por aquí para que veas todas las entrevistas y que lo puede conseguir contigo, subir esa nota tanto de un suspenso a un aprobado como de un aprobado a una buena nota. Así que ya sabes, ya no hay más excusas con Maths Acceleration lo vas a conseguir. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo y si tú quieres nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas. La primera darle a me gusta. La segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!